Y caíte en una perla Y perla de la marzana Con unas duendes morunos que cantaba esa gitana Con fatiga Con fatiga Un plaje Eso decía Que cuál era la campanita que impone más Para que impone más A la campana de la casa Y cuando rompen a dos Tocan Ya bueno que me diste Y la parma de la mano Como un limón de acero Como un limón, limón, limón Que así vengo Yo tengo mucha pena Yo tengo mucha pena Porque mi niño soldado Mi niño soldado Con la voluntad de Dios Pronto vendrá licenciado Sal del Caribe Darme la cara Que quiero irme moreno A pañar Ya la Ya la Ya la Orilla de un río Yo me voy solo Y yo me pongo a coger vareitas Por la mañana temprano me pongo ya comisita Vente conmigo a mi casa que está a la vera de un río Entre varetas y cañadas entre rosa de bravillo Llamo a la secuita y tiquita y llámame los cantes Llamo a la secuita y tiquita y llámame los cantes